¿Puede? ¿Puede? Gracias. Perdón, lo siento. Solo voy a rodearlo y gracias. ¡Oh, ahí está! ¡Elsa! ¡Perdón! ¡Reina! Otra vez yo. Majestad. Le voy a presentar al Príncipe Hans en las Islas del Sur. Hola, Majestad. Nos gustaría su bendición para nuestra boda. ¿Boda? Sí. Lo lamento, estoy confundida. Bueno, no hemos resuelto todos los detalles todavía. Aún tenemos que planear la ceremonia y serviremos sota, guisado y helado para... Espera, ¿viviríamos aquí? ¿Aquí? Pero claro que sí. Ana. ¡Oh, invitaremos a tus doce hermanos aquí al palacio! ¿Qué? No, 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 no. ¿Qué tal los que quieran un poco de...? Ana, espera. No lo harás. Ningún hermano se quedará aquí y nadie tendrá una boda. ¿Nadie? ¿Qué? ¿Puedo charlar contigo, hermana? ¿Las dos? No. Lo que me quieras decir, lo escucharemos ambos. Bien. No te puedes enamorar tan pronto. Claro que sí, cuando es amor de verdad. Ana, ¿tú qué sabes del amor de verdad? Más que tú. Tú solo rechazas a las demás personas. Deseas mi bendición, pero la respuesta es no. Ahora... disculpe. Majestad, tal vez puedo tranquila. No, no puedes. Y te rogaré que te retires. La fiesta se acabó. Las puertas se cierran. Sí, Majestad. Elsa, no, no, espera. Devuélveme mi guante. Elsa, basta. Basta. Ya no quiero vivir de este modo. Entonces, vete. ¿Alguna vez te hice algo? No sigas, Ana. No, ¿por qué? ¿Por qué solo me rechazas? ¿Por qué rechazas a todos? ¿Por qué te da tanto miedo? ¡Dije silencio! No, 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 no. ¡Es ella! ¡Reina Elsa! ¡Nuestra hermosa reina! Majestad, ¿le sucede algo? ¡Allá está! ¡Atrápela! ¡Apartense! ¡Aléjense de mí! ¡No se acerquen! ¡Monstruo! 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 ¡Elsa! ¡No! ¡Espera! ¡Esto sí ya ha creado! ¡Eso! ¡Espera! ¡Ana! El fiordo. ¿Nieve? ¿Nieve? ¿Sí? ¡Nieve! ¿Estás bien? No. ¿Tú tenías idea? No. ¡Ay, no! ¡Es nieve! ¡Es nieve! ¡La reina hechizó esta tierra! ¡Tenemos que detenerla! ¡Ustedes irán tras ella! ¡No! ¡Alto! ¿Tú? ¿También hay hechicería en ti? ¿Tú también eres un monstruo? No, no. Soy completamente ordinaria. Es cierto, lo es. En un buen sentido. Y mi hermana no es un monstruo. ¡Ella quiso atacarme! Usted resbaló en el hielo. ¡Su hielo! Eso fue un accidente. Se asustó. Elsa no es mala. Ella jamás haría algo como esto. Todo fue culpa mía. Yo la hice enojar. Y por eso yo seré quien la busque. ¿Qué? ¡Mi caballo! Pronto. ¡Ana, no! Es algo riesgoso. Elsa no es así. La voy a buscar y enmendaré las cosas. Yo voy contigo. No. Te necesito aquí. Te harás cargo de Arendelle. Por mi honor. ¡Dejo al príncipe Hans a cargo!